Oye cariñito, por qué me tratas así mi amor ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría? Cuando una mueca triste notas en mi cara ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta, dulce cariñito Que lo que me dices son palabras que me hieren ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría? Cuando una mueca triste notas en mi cara Quiere que me alegre, pero no te das cuenta, dulce cariñito Que lo que me dices son palabras que me hieren, si mi amor Dulce cariñito no me trates así, que ya estoy cansado de tanto sufrir Mis sentimientos te van a olvidar Dulce cariñito no me trates así Cariñito, que cosa me dice mi amor Vaya, vaya ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría? Cuando una mueca triste notas en mi cara ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta, dulce cariñito, que lo que me dices son palabras que me hieren ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría? Cuando una mueca triste notas en mi cara ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me alegre? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta, dulce cariñito No me trates así Y esto va para Cali De la gran banda caleña Vaya Ay, ay, ay Dulce cariñito No me trates así Ay, ay, ay Que ya estoy cansado de tanto sufrir Ay, ay, ay Mis sentimientos se van a olvidar Ay, ay, ay Dulce cariñito No me trates así Y esto va para Cali Del Perú Vaya, vaya Ey, ey, ey